Les presento la nueva moto X-Blade de 160 centímetros cúbicos, sistema de inyección electrónica EPGM, exhausto con doble salida, luces LED. Esta nueva moto X-Blade llega al segmento Sport con gran desempeño y diseño deportivo. Tiene una potencia de 13.7 con 8.000 revoluciones en HP. Un torque de 14.7 y 2 metros a 5.500 revoluciones por minuto. Un motor de 162.71 centímetros. Un tipo de motor 4 tiempos OHC refrigerado por aire. Tiene una relación de comprensión 10 a 7. Tiene una rueda delantera 80-117. Tiene una rueda trasera 130-70-17. Tiene una distancia entre ejes de 1, 3, 4, 7 milímetros. Contiene un peso de 144 kilogramos. El freno delantero es de disco con versión ABS. Tiene un freno trasero de disco. Su tipo de suspensión delantera es telescopio. Tipo de suspensión trasera es un amortiguador. El tipo de arranque es eléctrico y arredado. Tiene una certificación Euro 3. Los colores disponibles son gris, negro, rojo y azul. En el mercado tiene un precio con documento de 10.500.000. El sistema de inyección es una nueva PGE.